Los papeles cada vez que los agarran, ahorita mi jefe está malito, no se te cargo, pero cada vez que me salgan a ese güey es que yo le quitaron la carpeta de circulación y... ¿Por dónde circulan tú? ¿También es normalmente? Ando en tamarindo, tamarindo, si yo todo lobo. ¿No estás en la obra de tamarindos tú, no? ¿Estás en la obra de tamarindos? Sí, 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 a ver. ¿Cómo quieres chambear o qué? Pues dígame, ¿cuánto? No, yo te voy a decir 5 mil baros a la semana. Sí, ya hay un acuerdo también ahí con este, Luis Corona, no sé si lo conozcas. Este cabrón, pero él sí puede decir, yo me escane, como ahorita tú me dirías, ¿no? No le vas a saltar por eso. Ah, pues no. Y él recalcó, y hay otro cabrón, ¿este? ¿Cuánto cabrón? No creo que no. Gerardo, Ricardo, no sé si no. También. Está mintiendo, y también lo mismo, yo nomás los cabrón. Entonces, a los que han estado, me lo están dando, yo veré, ¿cómo les pido? ¿Eh? Porque ya me cansé de que le quiten las placas, o le quiten las... No, y es que las mutas sí son bien elevadas, ¿eh? Sí, cacho, ¿eh? Ah, sí. Sí, ya me cansé de que le quiten todas las placas y todo. Todo ya me cansé de que... O la tarjeta de circulación, o... Exactamente. Entonces, que tú dime. Pues sí, ¿cuándo? Pues ya andamos desde ya, ¿qué te parece? Ando en la de tamarindos, en la de todos lados. Sí, ya yo te doy mi número, ya, este... Para ver, para los compasitos que andan, ¿no? ¿Y siendo en la de allá abajo, en la de Miguel Hidalgo? ¿Mande? ¿Y siendo en Miguel Hidalgo también se pone? También hay una bronca, cuestión de... ¿Andas mucho por allá abajo o...? Sí, sería cuestión de verlo también, no hay bronca. No, de yo comentarle al jefe también. Y a los jefe, porque yo aquí te podría cubrir un postimando, pero ya por allá abajo. Igual también no hay bronca. Ah, yo le doy a los jefe. Estas también son de... ¿Cómo te llamo? ¿Cómo ves? Sí, porque también allá abajo, en la de... ¿Tienes hombros allá abajo? En Coctemo y todo eso, sí. La que es la del Valle y todas esas. Ah, ya. Pero a 10 camiones, entonces no tienes, cara. Tienes manos, chingas.